Música Bueno, ellos vinieron aquí no anotaron ellos la censaron llevaron la foto de copia de cédula mía y que venían de aquí a reparar la casa repararon alguna no la terminaron bien, porque ni piso ni nada, la que la entablaron la dejaron así que ellos de aquí venían a terminar pero todavía es de la fecha que ellos no han podido venir todo el tiempo mantienen a uno en que hoy sí mañana no hasta que ellos están esperando otra tormenta que venga y no arraste con todo Bueno, esta es una situación que nosotros estamos pasando con el INVI porque el INVI vino a reconstruir las casas que fueron arrastradas por el río Jaya y lamentablemente después de siete meses levantaron alguna de las casitas, la han dejado así y nosotros damos espera de que el INVI venga a trabajar y a terminar por lo menos las casas que ya fueron levantadas ellos vienen siempre a hacer levantamiento y que vienen, que vienen que duren un par de semanas que vienen, pero al final nos dejan esperando a cada uno de nosotros bueno, nosotros lo que queremos es que ellos vengan por lo menos a terminar la casa que ya fueron levantadas y que muchas todavía de la familia están durmiendo en casa de amigos y en casa de la persona donde lo dejan dormir que vengan por lo menos a terminar lo que ellos por lo menos empezaron aquí en nuestro sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!